Gracias a lo más de 500,000 participantes en el proceso del Plan de Desarrollo del 2040 de la Ciudad de Charlotte. El plan fue aprobado por el Ayuntamiento de la Ciudad el 21 de junio del 2021. El primer paso para poner en acción el Plan de Desarrollo es trasladar las pólizas en el plan a un mapa llamado el Mapa de Pólizas del 2040 de la Ciudad de Charlotte. El mapa de pólizas será la segunda parte del Plan de Desarrollo. Este mapa será usado para tomar decisiones en los procesos del desarrollo de la ciudad. Por ejemplo, decisiones sobre las clasificaciones de zonas en el Proyecto de las Reglas sobre el Desarrollo de la Ciudad, llamado UDO. El mapa de pólizas también informará el Plan Estratégico de Transporte y Movilidad cuán es la visión de largo plazo para nuestras calles y proyectos de transporte. El mapa de pólizas será desarrollado usando una herramienta llamada Tipos de Lugares con un proceso de tres pasos. Los Tipos de Lugares son un nuevo sistema para clasificar el desarrollo de la ciudad. Este sistema es una solución más holística que el sistema que usamos hoy llamado Uso Futuro de la Tierra. El Uso Futuro de la Tierra solamente informará el tipo de uso permitido en las propiedades, por ejemplo, uso comerciales o el número de viviendas permitidas. En comparación, el tipo de lugares sirve como guía para determinar el tipo de uso, el diseño de los edificios y los modos de transporte y movilidad. El Plan de Desarrollo de la Ciudad incluye 10 tipos de lugares. Estos tipos de lugares están clasificados en lugares donde vivimos, trabajamos y sitios de entretenimiento. Con la herramienta Tipo de Lugares, el proceso de desarrollar el mapa de pólizas incluirá tres pasos. Paso 1. Trazar un mapa de los tipos de lugares existentes. Este paso traducirá el desarrollo existente en tipos de lugares y ayudará a ilustrar cómo se aplicará la nueva herramienta. Paso 2. Es desarrollar el mapa de los tipos de lugares de status quo. Este paso traducirá los planes de área adoptados en tipos de lugares e ilustrará cómo se vería nuestra comunidad si no actualizamos el mapa de pólizas con las recomendaciones del Plan de Desarrollo. Paso 3. Este paso se basará en la opinión de la comunidad de los esfuerzos de planificación anteriores mediante la revisión del mapa de status quo. Los tipos de lugares en el mapa de status quo se revisarán para reflejar los objetivos del Plan de Desarrollo, cómo proporcionar un mejor acceso a la vivienda, del trabajo y los bienes diarios. El proceso de desarrollar el mapa de pólizas del 2040 comenzó en la primavera del 2021. El proceso de desarrollar el mapa incluirá tres fases de participación que comenzarán a fines de julio y concluirán a mediados de diciembre. El Consejo Municipal adoptará el mapa de pólizas del 2040 a principios del 2022. Este video es parte del paquete de participación de la primera fase para el mapa de pólizas. Si tiene más preguntas sobre el propósito del mapa de pólizas, envíe un correo electrónico a cltfuture2040, arriobo, charlottenc.gov. También está invitado a completar la encuesta de la primera fase disponible en el paquete de participación en nuestra página. La información compartida ayudará a informar el borrador de mapa de pólizas que se presentará a la comunidad en octubre del 2021. Gracias por su atención y por participar en el proceso del Plan de Desarrollo del 2040.